Bueno, pero aquí en el cafecito financiero nos gusta hablar sobre justamente temas que contribuyen a la educación financiera y que van un poco más allá. Ahora, no solo hablar de la bolsa, de lo que hablé ahora en el segmento anterior, sino hablar un poco de cómo podemos superar ciertas barreras que nosotros como inmigrantes en los Estados Unidos tenemos por X o Y circunstancias, como el tema de las deudas, el tema de poder comprar una propiedad, el tema de ahorrar. Se nos dificulta por diferentes motivos. Por eso yo creo mucho. En que si uno no tiene. Una meta, si uno no tiene un sistema, si uno no tiene un método, alguien que le haga, que le facilite, verdad? El ahorrar o el pagar las deudas va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y ustedes saben que hay millones y millones de personas. Que pagan cada mes y mandan el mínimo a las tarjetas, a las deudas y el mínimo. Y en esas se la pasan años y años. A mí me pasó. Pero me dejó de pasar. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque empecé a aprender de finanzas. Esa es la clave. Entonces, para mí hablar del programa de ahorros y préstamos infinito, por su primera letra de cada palabra, programa P ahorros a préstamos P infinito y el programa PAPI. Es muy importante. Y cada vez entiendo más, cada vez aprendo más, cada vez soy más experto en este programa. Y eso me llena de alegría. Estoy coordinando. Me acabé de acordar, perdón. Una conferencia que le voy a dar a mil quinientos agentes de seguros y finanzas. Creo que va a ser en la ciudad de Tampa, en Florida. Porque saben de este producto, saben de este programa, pero no lo ofrecen porque no lo entienden bien. Entonces, a través de un amigo y de varias compañías, me están invitando para ir a Tampa, posiblemente en junio. Y la próxima semana tenemos unas reuniones por Zoom, para que yo les explique esto. Yo les dije, con mucho gusto, si es que nuestra comunidad latina en los Estados Unidos necesita de este programa. ¿Cómo no van a necesitar de un programa que le permite ahorrar, digamos, 200 dólares mensuales? 100 se van a ir para el pago de un seguro de vida que puede tener entre 3, 5, 7, hasta 12 beneficios. Muchos de ellos en vida. La otra mitad de su mensualidad se van a ir para un ahorro. Ese ahorro va a ganar interés compuesto. Entonces, nunca para de crecer. Siempre va a estar en crecimiento, 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 yendo para adelante. Una vez tengas ahorros, puedes sacar préstamos hasta del 90%, inicialmente el 80%, pero hasta del 90% para ir pagando tus deudas. Y esas deudas las vas a pagar en un orden específico que nos da un análisis financiero que vamos a hacer personalizado de cada caso que tengamos. Entonces, así es muy sencillo. Tú vas, te sacan directamente del banco tu mensualidad. La compañía divide la mitad, más o menos, dependiendo la edad, para el seguro. La otra mitad para el ahorro y te van acumulando tu interés. Y cuando llegue el día del primer préstamo, te va a llamar Jenny, que trabaja conmigo, que se encarga de los préstamos. Le dice, señor Libardo, ya tienes su préstamo de 1,820 para que pague la primera tarjeta de crédito. Más fácil, más fácil no puede ser. Y señor Libardo, y lo que mandaba, esos 80 dolaritos que mandaba la tarjeta, ya pues, ya no los mande a la tarjeta porque ya la va a pagar. Esos 80 dolaritos los manda para pagarse el préstamo que le hizo la póliza, el seguro de vida. Cuando él se termine de pagar ese dinero, va a tener el siguiente préstamo y lo llaman otra vez. Señor Libardo, ya están los otros 2,500 para que pague la tarjeta de Hondipod. Y así, en escalerita, Libardo acaba de pagar sus deudas con los préstamos que le hace la póliza. Y cuando termine de pagar las deudas, Jenny lo llama y le dice, don Libardo, felicitaciones, ya pagó todas sus deudas y tiene ahorrado X, 5,000, 10,000, 15,000, no sé, depende de lo que le esté poniendo. Entonces, la cereza del pastel no es solo pagar las deudas. Además, vas a tener una muy buena suma ahorrada cuando termines de pagar las deudas. Porque el ahorro que tienes y la mitad de la mensualidad que se está yendo al ahorro, eso, mientras se pagan las deudas, sigue creciendo con interés compuesto que ronda los 6% anual. 5, 5,5, 6, 6.22, 6.5, garantizado el 4%. Entonces, y si, y Libardo entonces llama a Jenny y le dice, Jenny, tengo una emergencia, se me poncharon las cuatro llantas del carro al mismo tiempo, porque eso solo le pasa a Libardo. Y entonces, necesito mil dólares para comprar las cuatro llantas. Por supuesto, don Libardo, no necesita ni sacar un préstamo para no, para no malograr, para no entorpecer el plan de pago de las deudas, sino que tiene una columnita a la derecha, el programa, con un fondo de emergencia. Le va sacando cada mes del ahorro y del interés un poquito y se lo va echando allá al fondo de emergencia, por si a Libardo se le ponchan las cuatro llantas el mismo día, a la misma hora. Entonces, él saca los mil dólares del fondo de emergencia, va y compra sus llantas y se va feliz a cenar con la esposa. Y si no tiene deuda Libardo, no, pues se dedica a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Y cuando pueda sacar el 80 o el 90% para el down payment de una casa, va y se la compra. ¿Y en cuánto le queda el pago de los préstamos? 25 dólares. 25 dólares es el pago. Y el interés, 4, 4, 5, 4, 75, 5 máximo. O sea, paga menos de lo que está ganando por sus ahorros. Es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla. En la megaconferencia que vamos a hacer en Los Ángeles y San Diego, me voy a esplayar en este tema dos horas, yo creo. Hola, si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa, puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles. En Mauricio Cárdenas Financial, podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos, incluyendo tu casa. Si no tienes deudas, te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños. Nuestro método es matemático y por eso no falla. Para comunicarte con nosotros, puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial. Nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro, un seguro funerario, planes de retiro y, por supuesto, la mejor inversión, la compra de una casa. Para comunicarte con nosotros, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda, la libertad financiera se logra con la educación financiera.